¿Cómo va esa noche, Mallorca? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Samantha! ¡Buenas noches, Tutón! A ver, que tú y yo, que tú conduces. Entonces, a ver, cuéntame. Bueno, eh... Somos... Y además, como uniendo dos mujeres que están en competencia en la televisión. Dos mujeres en competencia. No pasa nada, porque ¿sabéis qué? Tenemos aquí a las dos lesbianas más influyentes de España. ¡Gay, Ray! ¡Madre mía, madre mía! Oye, eh... Nosotras brillamos con luz propia, pero los nominados a la mejor canción, categoría latina también. Vamos a verlos. Vamos a ver el vídeo.